Esta mujer viene jueves, de semana pasado, ¿no? Y sacaba rata de aceite de orivo, y se ha ido, yo no me di cuenta. Y vení sábado de Huaita, porque ella pensaba tan fácil de robar. Y ahí te enojó mucho, te indignó. Sí, sí, yo no aguanto más. ¿Y qué pasó? Cuando llegó a la caja... Y ella se quiere ir, yo le preguntaba, ¿qué más, señora? Porque ella se llevó un paquete despedido, nada más. Y ella me dice, no, no, no tengo nada acá. Y ahí me enojó, viste, y la sacó toda la ropa. Y empiezas a desvestirla. Sí, y se cae toda la cosa. Y nosotros no sabemos dónde vive, cómo es su nombre, nada. Pero quedó registrada en las cámaras. Sí, sí, sí. ¿Esperas que no pase más? No.